Se palpa en el barrio... Le llamamos la famosa culebra. ...que son ya seis días... Todavía no apareció. ...sin noticias de una serpiente como esta, una boa de unos dos metros. Sigue dando miedo, vamos. El dueño la tenía en un piso de este inmueble de ferrol, avisó de su desaparición y ahora... El dueño de la boa se marchó el viernes. Están esperando a que regrese para que puedan entrar en su casa, porque según los expertos la serpiente puede seguir todavía tras esa puerta, escondida. En el domicilio del propietario. Aclaran que solo mordería si se siente amenazada. Podemos comorarla con la de un gato, un perro pequeño. Pero hay temores... De que pueda salirte por el inodoro. ...que han llevado a vecinos como Pedro a poner peso encima de la tapa del váter. Cinco kilos. Por si acaso aparece desde ahí tras un periplo por las tuberías del edificio. Y el susto no te lo quitan ni San Pedro. Otra vecina, Chus. Súper estresado. Nos cuenta que el tema de la serpiente ya está repercutiendo en su negocio. Esta peluquería... La gente anula las citas. Situada en los bajos del inmueble.